Carlita, con las dos Carlitas, nos encanta verla. Hola Eben, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntame un poquito de esta gran oportunidad que está dando el señor Samu. Pues tú mismo lo dices, ¿no? Es una gran oportunidad, estoy contentísima de formar parte de este proyecto, de contar la historia de Jimena, de contar la historia de nadie como tú. Estoy súper bien cobijada, súper bien abrazada por todo el elenco, que es un elencazo, ya lo pudieron ver, y por la producción y por los directores que son espectaculares. Ya quiero que vean esta historia, estoy muy contenta. ¿Un personaje que te van a sacar o quizá moverte a su zona de confort? Sí, totalmente. Jimena es muy diferente a mí, ella es muy extrovertida, es de armas tomar, es bien plantada. Digo, yo también soy bien plantada, pero Jimena tiene mucho carácter, es muy fuerte y a la vez tiene un corazón enorme, 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 que es muy pasional con el mezcal, con la tierra y sobre todo con la gente. Y ella quiere ayudar a la gente. Oye, descubrí precisamente un mundo tan diferente como te lleva en este personaje. No te, perdóname. Descubrir un mundo tan diferente en este personaje, ¿cómo te lleva? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, porque justo a eso me dedico, ¿no? A hacer personajes diferentes a mí, entonces me siento muy contenta de contar la historia de Jimena porque es una mujer súper fuerte, súper bien arraigada y es un amor, amo a Jimena, entonces me lleva, o sea, creo que me he preparado mucho para un personaje así y pues ya verán ustedes los resultados de eso. ¿Y cómo te sientes en este protagonismo con Brandon? Me siento increíble, Brandon es un tipazo, Brandon es un excelente compañero y es un excelente amigo, nos divertimos muchísimo grabando juntos y pues, ¿qué te puedo decir? Es muy generoso en escena, la pasamos muy bien con él y con todo el elenco, la verdad, estoy muy contenta. Corre, mujer, porque si no, te llevan. Gracias. 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 Vámonos. Mi celular no tienes todo. Yo no. Yo no. ¿Quieres la foto, amigos? Ah, no.